Hace tres años conocimos en esta parada de metro a Ramón, más conocido como Ramón de Pitis o Ramón el Vanidoso. La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y en fin, no te hace malpizarlo de lo otro, no te hace malpizarlo. ¿Cuánto te queda para salir ya definitivamente? Mira, para salir definitivamente me quedan junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene.